En pie al igual que Pep Ruiz, muy pendiente de las evoluciones de los suyos En estos dos primeros minutos de partido, a ver Nico, hoy el gol Gol del Barça Gol, 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 gol Del FC Barcelona Que se adelanta en el marcador El tanto de... Lo máximo posible Está jugando el Carmen Rodríguez para la parte izquierda Que tira y golazo Vaya golazo el primero del partido por toda la escuadra izquierda De la portera del Marbella, Virginia Aguade No parece que por parte de las Marbellillas también se... Se adelanta en el marcador Hola compañeros de Wemix para todos Os traigo un pequeño tutorial de cómo crear repeticiones fácilmente Con tan solo tres teclas podemos crear repeticiones Y dar un toque más de calidad a nuestros eventos Ya que me he visto en mi último evento Tener que crear repeticiones Y la verdad que no... Fue un poco complicado al principio Pero ya luego resulta fácil el procedimiento Entonces lo que vamos a ver ahora Voy a explicar ahora Cómo he realizado yo esa configuración Deciros que tengo puesto dos cámaras Bueno, dos vídeos Que simulan a dos cámaras Ya que para poder hacer el ejemplo Tiene que tener dos cámaras activas Y no podía hacerlo, digamos, en un partido Entonces he creado dos vídeos Y he simulado que son cámaras, ¿vale? Lo tengo puesto por salida de output Para que a la hora de hacer repeticiones No me dé ningún problema el Wemix Pero bueno Todos los archivos, todos los vídeos Y configuración que vais a ver aquí Voy a dejar el enlace de descarga ¿Vale? Para que podáis practicar Y ver vosotros mismos Y realizar pruebas Y veréis que con el teclado Con las tres teclas que os dejo configuradas Es muy fácil Vale, empezamos partiendo De que tenemos dos cámaras, ¿vale? En nuestro evento Se puede hacer con una cámara Si tenemos un evento O si tenemos más cámaras Incluso tres o cuatro cámaras, ¿vale? Yo he hecho un ejemplo con dos cámaras, ¿vale? A raíz de ahí Pues el que quiera más cámaras Pues simplemente ir sumando Ir sumando más acciones Sumonemos que tenemos cámara 1 ¿Vale? Que es un partido de fútbol Y la cámara 2 es otro ángulo ¿Vale? Del mismo partido Yo lo que he hecho Es hacer un espejo Efecto espejo, ¿vale? Para no buscar otro ángulo ¿Vale? Y en principio Pues simplemente Vamos a añadir La entrada de repeticiones ¿Vale? Vamos a añadir Una entrada de repeticiones Eso está en instant replay ¿Vale? Nos sale esta ventana En la cual tenemos que elegir El directorio Donde queremos grabar Porque para hacer repeticiones Hay que grabar ¿Vale? Nuestro contenido Resolución La cual Tiene que ser la misma De nuestro De nuestro programa De nuestra plantilla Si estamos a 1080 A full hd Entonces hay que cambiar 1080 Yo como estoy trabajando A 720 La replay También tiene que ser 720 ¿Vale? Luego en cámaras Aquí suponiendo que tenemos Varias cámaras O una cámara O dos cámaras Pues elegimos Que cámaras Son las que van a hacer Las repeticiones Yo en mi caso Es la input 1 Y la input 2 En este caso son output ¿Vale? Que es para simular Que son cámaras ¿Vale? Luego aquí en transición Elige un stinger Ahora veremos por qué En out transition Un tipo cut directo Y en event un tube ¿Vale? Para diferenciar luego Las transiciones Veremos luego Como se diferencian ¿Vale? En principio De esta ventana Ya estaría Todas las opciones Marcadas ¿Vale? ¿Vale? Nos saldría esta ventana Si no sale esta ventana Del controlador ¿Vale? La tendríamos aquí Donde está el audio mixer Hay una pestaña Que pone instant replay ¿Vale? Que si pulsamos Nos saldría otra vez Esta ventana De esta ventana Yo solamente tocaría La velocidad De luego de la repetición Que lo suyo Es que la repetición Sea un poquito más lenta Del directo Para ver más los detalles Y para ver ¿No? La calidad O sea Para ver la repetición Yo Trabajaría con 75% ¿Vale? Ya a raíz de cada uno Puede cambiar O variar La velocidad De la repetición En principio Yo no toco Nada más de aquí ¿Vale? Lo cierro Una vez que tengamos ya La input aquí De las repeticiones Lo que yo hago Es Le quito el volumen Le quito el audio De las repeticiones Porque como luego Va ralentizado No quiero que se escuche El sonido También ralentizado Entonces lo que hago es Le quito Digamos La transición Y le bajo el volumen ¿Vale? Para que no se escuche La repetición Ningún sonido Así Digamos Retardado ¿Vale? Solamente dejo Que se escuche Siempre el directo ¿Vale? El directo de ambiente ¿Vale? Se lo activo Vamos a ver Los tres simples Las tres funciones simples ¿No? Para grabar repetición Y luego visualizarla ¿No? Eh Como he dicho antes Os voy a dejar toda la configuración Tanto de teclado De archivos ¿Vale? En un descargable Para que podáis Digamos Probar vosotros ¿Vale? Yo en el teclado He creado tres funciones simples Que una es El espacio Para marcar el gol Una vez que hay un gol Le doy el espacio Para marcar ese gol El enter Para ver La repetición Y el uno Y el dos Para elegir Que cámara Quiero ver la repetición ¿Vale? Como en principio Hemos dicho que tenemos Dos cámaras ¿Vale? Para repeticiones Pues si quiero ver La repetición De la cámara uno O quiero ver Desde otro ángulo Desde otro plano La cámara dos Pues elijo Quiero ver la uno Quiero ver la dos Y el enter Para visualizarla ¿Vale? Voy a explicarlo Con este ejemplo De fútbol ¿Vale? Voy a empezar ya a grabar Digamos nuestro evento ¿Vale? Para poder ver Las repeticiones Esto es un partido Lo suyo Que dejéis Que dejéis El ejemplo Siempre Cuando Cuando Inicie el ejemplo Pues si alguien se lo descarga Las cámaras Aparecen ya Funcionando ¿Vale? Están sincronizadas ¿Vale? Lo digo Por eso Si paráis Alguno O eso Os va a dar Algún fallo Bueno Vamos a grabar El evento Digamos que estamos grabando El evento ¿Vale? El realizador Pues está mirando El partido ¿Vale? A ver si viene un gol El gol Viene un poquito más adelante ¿Vale? Pero bueno Ya te digo Que con el espacio Lo que hago es marcar Que hay un gol En esa grabación ¿Vale? Ahora después Vemos como he configurado Las teclas ¿Vale? Que es muy fácil ¿Vale? Vale Pasa Y mete el gol ¿Vale? Yo ahora cuento 3 1, 2, 3 Y le doy el espacio ¿Vale? Ya tengo marcado ese gol ¿Vale? Si yo ahora le doy al enter ¿Vale? Veo la repetición Ahí está la repetición ¿Vale? Vemos la repetición Y ahora vuelve otra vez Al programa ¿Vale? Que yo quiero ver la repetición Del Del ángulo 2 De la cámara 2 Pues simplemente le doy al 2 Y al enter Y vemos desde el otro ángulo Que es el otro ángulo Digamos espejo ¿Vale? Y lo vemos ¿Vale? Ya vuelve otra vez Digamos El La cámara Programa Que tengamos Definida ¿Vale? Si se vuelve a dar al enter Voy a poner aquí El teclado Si yo le vuelvo a dar al enter ¿Vale? Va a mover la repetición Última ¿Vale? Ya desde el ángulo Que le hemos dicho Si queremos ver El ángulo El ángulo 1 Pues le damos al 1 Enter ¿Vale? Y vemos luego desde la Desde la cámara 1 ¿Vale? A la velocidad que hemos dicho Y con el efecto Stinger Que comenté antes Que Si vamos aquí a la configuración De la input De repeticiones Veréis que al principio Te acuerdas que cogimos Stinger Que cuando haga una transición La haga con el Stinger Cuando se vaya un cut Y si son varios eventos Y si son varios eventos El Q Dispare Se haría por el A ver si lo pasa Fuera ¿Vale? Ya tengo capturado Ese tiro Ahora explicaré El tiempo que tengo yo De grabación Cada cuando pulso El tiempo de Post Grabación Y Grabación Ahora yo le doy Simplemente al Enter Y me va a enseñar La repetición del tiro ¿Vale? Queremos ver del otro ángulo Pues pulsamos Desde la cámara 2 Repetición Y lo vemos desde el otro ángulo ¿Vale? Y volvemos al Previo Bueno En principio Voy a explicar La tecla del espacio ¿Vale? Que es cuando Cuando marca el gol El jugador O marca la acción Que queremos repetir ¿Vale? Si vemos La función La función es Replay Mark In Out ¿Vale? Cuando yo le pulso espacio Lo que hace es marcar Marcar esa acción ¿No? Ese evento ¿Vale? Yo tengo puesto aquí 6 segundos Eso 6 segundos quiere decir Desde que yo pulso el espacio Ha grabado 6 segundos atrás ¿Vale? O sea Cuando mete el gol Yo espero siempre 1 o 2 segundos Y pulso espacio Y me graba 6 segundos Desde que pulso espacio Hacia atrás ¿Vale? Por eso siempre dejo 1 o 2 segundos Eh Eh Antes de pulsar el espacio Aquí podéis jugar vosotros Con los segundos Si queréis más tiempo Menos tiempo Ya es practicar ¿Vale? Yo con 6 segundos Lo veo aceptable La repetición Y Y se ve la acción Justa Que En la cual No quiero más tiempo Porque si no Luego la repetición Si se nos va Mucho tiempo Está un rato Y Te puedes perder Otro evento Que esté ocurriendo ¿No? En el directo Eso es el espacio ¿Vale? Función Replay Replay mark in out Y le damos Un valor En este caso Yo le he puesto 6 segundos ¿Vale? Esa es la tecla espacio Que es para grabar el gol Para ver una repetición Puso enter Y veo el último Grabación que he hecho La última repetición ¿Vale? Luego está El Seleccionar O la cámara 1 O la cámara 2 ¿Vale? En el caso Siempre te va a echar Cuando le demos al enter Siempre te va a echar La cámara 1 ¿Vale? Pero si queremos elegir Cámara 1 Cámara 2 ¿Vale? Pues por ejemplo Yo en el numpad ¿Vale? He elegido La función Replay Replay Last event Single camera on Y aquí Le digo Que Quiero ser Que sea la cámara 1 Si tenemos varias cámaras Grabando Pues ya tendrías Que mover tu que ir El valor de la 1 De la 2 De la 3 De la 4 Como yo tengo Dos cámaras En este ejemplo Le digo que la cámara 1 ¿Vale? Le digo ok Y de la cámara 2 Es lo mismo Pero simplemente Replay last event Single camera on De la cámara 2 ¿Vale? Entonces cuando yo pulso La tecla 1 Me va a enseñar La repetición De la cámara 1 Y cuando pulso 2 Me va a enseñar La repetición De la cámara 2 ¿Vale? He creado otro atajo ¿Vale? En el teclado Que es simplemente pulsando Aquí el punto ¿Vale? Me va a enseñar La repetición De la cámara 1 Y la repetición De la cámara 2 ¿Vale? Esta sería la repetición De la cámara 1 Y ahora Hace el efecto cubo Me enseña La repetición De la cámara 2 Y vuelve al directo ¿Vale? Eso de las transiciones Que vuelva Eso lo tenéis Aquí en configuración De la input ¿Vale? Que si quieres ver Una transición Que te haga El efecto stinger Yo he puesto stinger Porque queda más Chulo Queda más Auténtico ¿Vale? Y ya cuando Se vaya Cuando se vaya De la repetición Que haga un directo Un corte ¿Vale? Directamente Si queréis poner un fade Si queréis poner cualquier tipo De transición Se pone Y entre evento Evento Entre cámara y cámara Pues el efecto cubo Eso ya ¿Vale? Se elige aquí ¿Vale? Bueno y ya con esas Tres teclas que tengamos Es fácil Es fácil hacer repeticiones Ya se quedan grabadas Con solo tres teclas ¿Vale? Espacio Marcar el gol Y enter verla Y si queremos elegir cámaras Pues simplemente Uno, dos O si hay más cámaras Ya se configuran para más cámaras Tres, cuatro Pero en este caso En este ejemplo que he puesto Es para dos cámaras ¿Vale? Y así de fácil Se puede hacer Unas repeticiones Y la verdad que quedan Muy curiosas En nuestro evento Le dan otro toque Más de calidad A nuestro tipo de eventos Y Y Nada Pues Quería dejar Este pequeño tutorial Que la verdad que Que si lo hubiera encontrado Yo antes Me hubiera quitado Muchos problemas Estamos aquí Para aprender Y aportar Todo lo que podamos Al grupo Donde estamos Y nada A seguir aprendiendo De nuestros eventos Y nuestro día a día Con estas cosas Pues un saludo A todos compañeros Y nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!